—¡Mamá, corre! ¡Corre, mamá! —grité desgarrándome la garganta. Ella corría todo lo que podía, pero no era suficiente. La tierra se la tragó igual que hizo con el resto de mi tribu. Entonces, el miedo me paralizó y me quedé mirando la enorme grieta en el suelo, que avanzaba hacia mí aumentando aún más su tamaño. Al ver que el suelo empezaba a desaparecer a escasos metros de donde yo me encontraba, mi instinto tomó el control y corrí, corrí como nunca antes lo había hecho. Todo a mi alrededor empezó a tambalearse. Me caí, me golpeé la cabeza contra algo duro y sentí cómo me iba, cómo mi mundo desaparecía. Me desperté de golpe, hiperventilando y sudando a pesar del frío que hacía. Recordé lo que había pasado el día anterior. Bueno, en realidad no sabía cuánto tiempo había estado inconsciente, así que podría haber ocurrido hacía días. Al intentar ponerme en pie supe que sí, que había estado un tiempo inconsciente. Mis articulaciones crujeron y me resultó casi imposible levantarme. Cuando lo conseguí, vi lo débil que estaba. Sin duda alguna, hoy sería un día de caza. Por suerte, tenía el arco de madera y las flechas que mi padre me había fabricado cuando yo era una renacuaja. Sentí un pinchazo en lo más profundo de mi corazón, y lágrimas silenciosas empezaron a brotar de mis ojos. Mi padre ya no estaba, ni mi hermano, ni mi madre, ni ninguno de mis amigos. Nada, ya no me quedaba nada, solo recuerdos, que antes habían sido de felicidad y ahora eran tan dolorosos. No, me dije, no pienses en eso. Ahora tienes que seguir adelante como ellos querrían que hicieras. Me enjugué los ojos e inspeccioné el terreno. Lo conocía. Había venido a cazar unas cuantas veces cuando no conseguíamos los alimentos necesarios en el lugar habitual. Utilicé todos los recursos que tenía para encontrar animales, pero este lugar estaba desierto. Vi un par de arbustos con vallas, pero no eran suficientes para saciar mi hambre. Lo bueno fue que de la sed no me tuve que preocupar, porque había un arroyo en medio de un claro del bosque con el agua cristalina y fresca. Pero seguía sin tener que comer y cada vez estaba más débil. El sol estaba en lo más alto y, en comparación a cuando me había despertado, hacía un calor insoportable. Me senté a la sombra de un roble e hice inventario de todo lo que tenía. Mi arco, un carcaj con quince flechas, una piedra afilada que utilizaba como cuchillo, un hacha de mano y en mi pequeño zurrón de caza, un puñado de vallas. Lo organicé todo. Me disponía a marcharme cuando vi al lado del árbol donde había estado sentada un arpón. ¡Un arpón! Lo cogí y corrí hacia el arroyo. De inmediato me puse a pescar. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Desde la primera vez que había ido a cazar con mi padre y el resto de hombres de mi tribu, llevaba siempre un arpón encima, por si alguna vez me encontraba en una situación como esta. Una sensación de alivio me embargó. Cuando terminé de pescar, encendí un fuego, cociné los peces con las vallas que me quedaban y me di un gran festín. Me apoyé contra una roca, cerré los ojos y dejé que mi mente vagara hasta quedarme dormida. Me desperté alerta al escuchar un ruido cerca de mí. Armé el arco con una flecha lista para disparar ante cualquier indicio de movimiento. Miré a mi alrededor, pero no vi nada ni a nadie. Después me fijé en que habían rebuscado en mi zurrón y habían dejado las cosas por ahí tiradas. Volví a mirar a mi alrededor y esta vez vi una mata de pelo rizado asomar por un lado del árbol. —¡Sal de ahí! —dije con voz imponente. —¡Te estoy viendo! ¡Como no salgas, te juro que disparo! Mi voz sonó más firme de lo que pretendía y una pequeña figura salió de entre las sombras temblando de pies a cabeza. Un grito de sorpresa salió de mi boca. —¡Ah! Era un niño pequeño, de unos ocho años, tal vez nueve. Sus cabellos castaños le caían sobre los ojos. Sus ojos eran iguales que los de mi hermano pequeño, de un marrón hermoso, pero también eran iguales a los que había visto justo antes de que desaparecieran en lo más profundo de la tierra. Miedo. Eso era lo que reflejaban. Inmediatamente quise protegerlo y no permitir que nada le hiciera daño. —¿Cómo te llamas? —pregunté. Dudó un instante antes de contestar. —Aunshu. —Yo soy Tana. Seguí su mirada que llevaba los restos de pescado de mi comida. —¿Tienes hambre? ¿Quieres comer algo? Asintió con la cabeza y le hice un gesto con la mano para que se acercara. —¡Come esto! —le dije pasándole un puñado de vallas que me habían sobrado. —Mientras, yo voy a pescar algo. Cuando me alejaba, miré de reojo. Me pareció ver felicidad en sus ojos. —¿Cuánto tiempo llevaría solo? ¿Habría perdido a su familia igual que yo? Un millón de preguntas rondaban por mi cabeza, pero aún no era el momento de hacérselas. Cuando terminó de zamparse todo lo que había conseguido pescar, me decidí a hablar. —Anso. No sabía cómo preguntarle, así que fui al grano sin andarme con rodeos. —¿A tu familia también se la trago la tierra? Se estremeció y sus facciones se tensaron. Pero a una época de escasa cosecha, comenzó a hablar. Apenas teníamos que comer. Empezamos a dejar de hacer sacrificios a los dioses. El brujo de la tribu había avisado. —Los dioses se enfurecerán, nos decía. Pero no le hicimos caso. Entonces, una gélida noche, el suelo empezó a temblar. Una enorme grieta empezó a abrirse en el suelo bajo nuestra cueva. La mayoría se precipitaron en su interior. Tan solo unos pocos conseguimos escapar. Pero otra grieta nos cerró el paso. Cuando miré atrás, el agujero era gigante, imposible de cruzar. Vi a todos los que se habían quedado entre las grietas. Impotente como me sentía, grité. Entonces, vi a mi madre que llevaba a mi hermanito en brazos. Estaban aterrorizados. Mi madre gritó algo, pero no llegué a escucharlo por el ruido del suelo al romperse. Todos cayeron al vacío. Me sentí tan abatido que avancé hasta estar al borde del precipicio. Me tambaleé adelante y atrás. En el último momento, recordé lo que mi madre me había dicho cuando mi hermano se había puesto muy enfermo. Si se va, vive por los dos. Y no te preocupes, si tú estás feliz, él también no estará. Así que me di media vuelta y empecé a vivir una vida por todos. No había dolor en sus palabras. Me quedé asombrada. Se levantó. Ven, te mostraré dónde he estado viviendo todo este tiempo. Y me guió fuera del claro del bosque. Me llevó a una pequeña cueva camuflada entre los árboles y la maleza. Su interior era gélido, pero acogedor. Y ese olor... Olía a mi antiguo hogar. Por un instante, me sentí completa. Cuando observé la cueva con detenimiento, vi dibujos en las paredes. Eran increíbles. ¿Has hecho tú eso? Pregunté. ¿Y el qué? ¿Las pinturas? Me sentí con la cabeza. Sí. Sí. Respondió indiferente. Y vivimos allí durante semanas, incluso meses. Yo le enseñé a cazar y él a mí a pintar las paredes de la cueva. Un día, lo vi pintar en las paredes unos símbolos en rojo. Parecía tan concentrado que no lo interrumpí. Otro día, lo vi dibujar un caballo. ¡Era increíble! Gracias al uso de distintos pigmentos y raspados de contornos, había logrado una extraordinaria y viva sensación de policromía. Pero tampoco me atrevía a molestarlo. Parecía tan concentrado. Un día que volvíamos de cazar, oímos unos aullidos. Seguimos el sonido. Nos llevó hasta una loba tirada en el suelo malherida. Anso corrió hacia ella. Le agarré del hombro. ¿Qué crees que haces? Si te acercas, te dará un mordisco. Pero mírala, dijo e hizo un gesto con la mano para que viera la loba. Pobrecilla, necesito nuestra ayuda. Suspiré y empecé a preparar un fuego. Hoy dormiríamos aquí. Así, Anso podría dar de comer a la loba. Si la cuidamos, es posible que luego nos deje curarle y nos podremos marchar. Pensé. Y así fue. Pero tardamos unas semanas más de lo que yo había previsto. Hasta me dio tiempo a cogerle cariño. Cada día le fuimos dando un poco de lo que cazábamos, hasta que se fió de nosotros y la curamos. Cuidamos de ella hasta que tuvo unos cachorros preciosos. Cuando crecieron, nos ayudaron a cazar. Hasta conseguimos acorralar a un grupo de caballos que encerramos en una cerca que habíamos construido. Y así, poco a poco, conseguimos domesticar a otros animales, como habíamos hecho con Nuech, la loba que habíamos salvado. Con el tiempo, otras tribus nos imitaron, formando así aldeas, más tarde pueblos y luego ciudades como en las que vivís hoy en día. De hecho, aún puedes visitar la cueva en la que Anso y yo vivimos tanto tiempo, descubierta por Tito Bustillo. Y esta es la historia de cómo la gente de la prehistoria, que era nómada, pasó a ser sedentaria. Y de cómo los perros, que antes habían sido lobos, se convirtieron en los mejores amigos del hombre. Gracias por ver el video.